Víter está arriba. Está en su habitación, muy triste. Víter se marchó. No soportó más los insultos y te abandonó. ¿Cómo dices? Ella está muy ofendida porque creíste en esa mentira. ¡Camina, imbécil! ¡Camina! Por favor, señor. ¡Ana! Zahid confesó todo lo que hizo para perjudicarte a Adnan. Me explicó con detalles. Él está detrás de todo esto. Entró a la casa de Beclu y dejó rastros de Víter. Fue una orden de Gilmeón Al. Yo no hice nada por mi cuenta. Solo hice lo que él me ordenó. ¡Te voy a matar! ¡Papá! ¡Pupú! 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 ¡Pupú, pupú! ¡Soy inocente! ¡Papá, por favor! ¡Soy inocente! ¡Te voy a matar! ¡No se va a quedar así! ¡No, papá! ¡Te vas a arrepentir! ¡No! ¡Beclu, no! Ahí está, Diana. Gracias. De nada. ¿Vite? Gilmeón Al lo planeó todo. Él inventó esa situación. No sé qué fue lo que dejó en esa casa, pero Adnan cayó en su trampa. Tranquilos. Adnan, por favor. Yo solo obedecí sus órdenes. ¡Ya te voy a matar! ¡No! ¡Tranquilo, Beclu! ¡Tenemos que llamar a la policía! ¡No! Si llega la policía, lo voy a negar todo. Llama a la policía para que vengan por él. Yo llamaré. ¡Sube! Estará en los periódicos. ¡Perderá su reputación! ¡Cállate, maldito! ¡Ya, cállate! ¡Ese no era el rato! ¡Cállate! ¡Entra! 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 ¡Papá! No. No entres ahí. Por favor, papá. Aún no se arrepiente por meterse con nosotros. Biter, Adnan te va a llamar pronto. Vuelve, no seas infantil. No voy a volver a casa. Recapacita. ¿A dónde fue Biter, Fatma? Si le dices dónde estoy, no volverás a verme. No tengo idea. Ella estaba muy decidida cuando dijo que no volvería. Dame eso. No quiere hablar contigo. Dame eso. Dame eso. Dame eso. Dame eso. Lo siento, le hiriste mucho a Adnan. Cierren de inmediato cuando salga el auto. Sí, señor. ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Se trata de un asalto? ¿De qué se trata todo esto? ¿Un robo? ¡Contente es una guerra entre Adnancia, Ágil y Crimeo Nal! ¡Me están usando! ¡Ay, ay, qué escándalo! ¡Vamos adentro! ¡Cierren, cierren, cierren! ¡Ciérrenlo, ciérrenlo, ciérrenlo! ¡Mira, mira! ¡Enfoca allá arriba! ¡Ahí, enfoca! Voy a la estación de policía. ¿Hay algo que me quiera pedir? Solamente quiero que atrapen a Gilmeo Nal, nada más. Zahid fue detenido por la policía. Yo voy a salir de la ciudad también. Zahid no puede hablar. No puede involucrarme. ¡Maldita sea! ¿Qué pasó? Llegó la policía. Voy a colgar. Hay una denuncia contra usted. Tiene que acompañarnos al cuartel. Están cometiendo un grave error. Ya lo verán. Por favor. ¿Hola? Ahora es tu turno, Gilmeo Nal. No entiendo de qué estás hablando. Sí me entiendes. Zahid lo confesó todo. Supe de las aberraciones que cometiste. Estás del lado equivocado. Te corresponde estar conmigo. Ven aquí y entrégate. O te aseguro que va a ser peor para ti. ¿Mi hat? Quédate bien. Si te acercas. ¿Qué felicia? Mi casa, yo voy a lavar esta pertenez. Quédate a mi casa conmigo. Quédate. Quédate. Proveble. Quédate para mirar. Quédate. Quédate en cualquier lugar. ¡Ahí viene el abogado! ¡Rápido! ¡Estamos amados, señor Jai! ¿Eso es parte de la guerra personal entre un aliceo? Luego de revisar los antecedentes, les daré mi opinión de lo que ocurrió. No hay más declaraciones. ¡Pero el hombre que iba en el autónico está investigando! ¡Está pasajando! ¡Buran, sal de ahí! Siguen esperando. No se van a ir hasta que sepan todo. ¿Alguien sabe dónde se fue Víter? Él le pidió que lo hiciera. Gilmé es responsable de todo. ¡Qué hombre tan indecente! Sí, fue el mejor momento para venir a la granja. ¡Qué lástima! No te imaginas el caos que hay aquí. ¿La señora Shen se quedará ahí esta noche? Eso creo. Buenas noches. Ah, sí, señora Fatma. De inmediato. Hablamos después, Emily. Está pidiendo algo. Está bien, hablamos. Quiere su medicina. Llévale agua. Está en la sala. Está bien. La señora Víter se fue de la casa. El joven Beglu está desesperado y también empacó sus cosas para irse. Se enojaron con el patrón porque le creyó a Gilmé Onal. Yo todavía no lo puedo creer. La señora Víter se fue de la casa. ¡Gracias! Gracias por ver el video.